Queremos informar a la ciudadanía en general que el monto percibido por la gobernación es exclusivamente por compromisos asumidos por el gobierno departamental anterior. Estamos hablando de dos exgobernadores porque las deudas que estamos pagando corresponden a los años desde el 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De los 19.700 millones que recibió la gobernación, se pagó gasto en servicios personales 1.496 millones, combustible 848.920, alimentación escolar es la que llevó la mayor cantidad, 10.688 millones, construcciones 3.710.000, reparaciones mayores 406 millones y pagos de deudas anteriores 2.551 millones. Quiero que eso que entiendan que nosotros en nuestra nueva administración no hemos ejecutado todavía, no hemos ejecutado absolutamente nada de estos montos, estos ya estaban comprometidos y obligados, así que nos queda otro que cumplir con nuestro compromiso. Más de uno me llama y me dicen, ¿por qué un gobernador tiene que pagar deudas anteriores de los gobiernos anteriores? Por supuesto que tenemos que nosotros, esta es una institución seria, yo quiero que se nos respete, se nos valore por hacer bien las cosas. Y si alguien tiene algunas dudas, yo, si alguien tiene algunas dudas de nuestra administración, las puertas de la gobernación están abiertas para todos, para los amigos de la prensa, la ciudadanía en general, si quieren hacer auditoría, nosotros estamos abiertos, así que estamos dispuestos a todo. Cualquier control que quieran hacer, estamos dispuestos. Así que tanto acá el secretario de Educación como el administrador, el secretario general, si no estoy yo, le van a recibir y todas las informaciones que ustedes requieran a disposición de ustedes. Eso quería decirles y en mi caso particular, desde un principio dije que estos cinco años voy a administrar con transparencia y no lo digo ahora, lo digo siempre y de aquí a cinco años ustedes, sé que más de uno a lo mejor capaz que estén dudando, pero de aquí a cinco años me van a felicitar y me van a agradecer por la forma que estamos y que vamos a administrar la gobernación. Entré por la puerta grande y les aseguro a ustedes, por mi familia, por toda esa gente que confiamos que más de 44 mil personas han depositado su voto de confianza sobre mi persona, no voy a defraudar, no voy a defraudar. Estamos trabajando bien con todas las autoridades departamentales. Recién terminé una reunión con el intendente, con concejales municipales, también estoy haciendo lo propio con los diputados, senadores, concejales, departamentales. Vamos a tener reuniones permanentes porque queremos hacer algo positivo. Queremos salir de esta situación que se está encontrando nuestra ciudad de Concepción. Queremos lavarle la cara a Concepción. Gracias.